hola hola cómo les va en este vídeo hoy vamos a hacer elástico simple y elástico doble en crochet tomando las varetas por delante y por detrás porque he decidido hacer esto porque me di cuenta ahí se puede apreciar bien el elástico doble y el elástico simple porque hago esto porque me di cuenta que cuando expliqué la vez pasada el punto escama muchas de ustedes no sabían cómo tomar la vareta por delante o por detrás entonces decido explicarlo para que todos puedan realizar ese cuello escamas entonces vamos a hacer esta primera muestra con 10 puntos o 10 cadenas 10 cadenas luego vamos a subir dos cadenas más y vamos a comenzar con nuestras varetas esto es en vareta simple ok la vareta simple significa que para hacerla vamos a hacer una sola lazada vamos a contar una dos cadenas y en la tercera vamos a pinchar arrastramos nuestra lana enroscamos una lazada sacamos 2 enroscamos sacamos 2 la segunda vareta simple ok cuál es la diferencia entre vareta doble vareta simple vareta triple la cantidad de lazadas que hacemos acá para la vareta simple hago una lazada para la vareta doble voy a hacer dos lazadas y siempre voy a ir sacando de dos en dos en este caso es el punto elástico es la base de nuestro punto elástico sí y tiene que ser con vareta simple lo podemos hacer con vareta doble por supuesto pero en este caso yo estoy explicando lo con vareta simple entonces vamos a completar toda nuestra primera vuelta de varetas simples vuelvo a repetir el procedimiento como es mi costumbre lazada pincho en la cadena arrastro saco 2 arrastro saco 2 así hasta el final de estos 10 puntos que pusimos de base para nuestra muestra entonces cuando vamos a llegar al último que ya nos falta una sola cadenita pinchamos y vamos a dar vuelta a nuestro tejido como lo giramos ok de esta manera como si pasáramos la hoja de un libro ok ahora voy a subir dos cadenas y voy a empezar mostrándoles cómo se realiza la vareta simple tomada por delante en lugar de pinchar en los agujeritos como hacemos siempre vamos a ir a tomar la vareta por aquí introducimos nuestro crochet lo sacamos vuelvo a repetir hacemos la subimos dos cadenas hacemos la lazada y vamos a ir a pasar así nuestra vareta tiene que quedar de esta manera hacemos la lazada para arrastrar la lana y ahí tenemos lazada 2 lazada 2 vuelvo a repetir lazada sí y no voy a pinchar en el agujerito no voy a pinchar en el agujerito sino que voy a abrir el tejido y voy a tomar la vareta por delante se llama esto si la repito lazada tomó vareta por delante si ven como queda no la arrastró la lana lazada saco dos lazada saco dos vuelvo a repetir miren donde yo pincho siempre no fíjense esto lazada saco dos saco dos vamos a hacer este ejercicio hasta el final de la vuelta para que ustedes puedan ver cómo se toma con qué diferencia y cómo queda por detrás la vuelta en este caso yo les estoy enseñando cómo es la vareta tomada por delante y la vareta tomada por detrás luego vamos a hacer el punto elástico como está aquí en este ejemplo ups se me viene para abajo entonces vamos de vuelta en el último para que nuestro tejido quede derecho y no se nos ciña yo lo que hago es la última la hago como una vareta común si no la hago ni por delante ni por detrás simplemente la hago y me quedó una unión del no importa me quedó la unión de la lana disculpen ustedes la primera vuelta de vareta por delante tenemos que girar el tejido para hacer la segunda miren cómo queda detrás la vareta simple tomada por delante miren cómo queda en la parte de atrás esta es la parte de adelante esta es la parte de atrás vamos a hacer ahora dos cadenas y vamos a hacer la vareta simple pero tomada por detrás no por delante recién para que no se equivoquen la tomamos así eso es por delante ahora la voy a tomar así se fijan qué es lo que hacíamos en el cuello escama paso y la paso por detrás ven como estoy trabajando al revés de lo que hacía recién si vuelvo a explicar paso saco la lana lazada 2 lazada 2 vuelta recuerden recién la vareta por delante yo que hacía porque le hicimos por delante porque la vareta nos queda en la parte de adelante de nuestra de nuestra aguja de crochet ahora estamos haciendo por detrás entonces cómo voy a hacer voy a hacer el procedimiento en vez de por adelante por detrás y me va a quedar detrás vuelta por detrás y así hasta terminar nuestra hilera de este de esta muestra si ven que no es para nada difícil por eso decidí hacer este tutorial y además bueno mostrarles cómo en cuántas cosas pueden utilizar este punto de las varetas por delante por detrás yo con estas marquitas que quedan detrás de estos ribetes que se hacen a mí me gusta mucho utilizarlo para hacer bolsos y ese tipo de cosas porque queda bien armado el punto ok entonces recordemos que el último punto yo lo pincho como corresponde bueno como corresponde para mí y lógica porque esa manera me queda derecho y no se mueve entonces ven que queda como estas marquitas este es el revés de nuestro tejido ok por más que nosotros hagamos vareta por delante y por detrás si ahora que vamos a hacer vamos a hacer una muestra de este este elástico doble para que ustedes puedan apreciar la diferencia bien 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 entonces subo dos cadenas tomo por delante una por delante 2 y ahora me tocan dos por atrás entonces voy por detrás una 2 2 por delante 2 por delante 2 por atrás y así hasta terminar nuestra vuelta en esta va a parecer como que queda desparejo pero no en realidad ustedes recuerden acá tendrían que hacer por delante pero yo es una costumbre mía esta prime esta última siempre la hago vareta común simple sin delante sin detrás entonces vienen acá ven una pequeña ya diferencia no delante detrás que queda acá nos queda nuestra marquita ahora vamos a hacer otra vuelta más 3 de elástico doble subo dos y voy bueno por delante que significa que el que es por delante la tomo por delante y la que es por atrás la tomo por atrás entonces por delante me quedan estas dos como me doy cuenta porque bueno acá está la pueden ver que está adelante la vareta el palito y que acá lo que tienen es esta rayita que queda del revés bueno esas son las varetas que vamos a tomar por el revés entonces dos por delante 2 por atrás ven que tengo las dos de atrás no estas dos son las de atrás entonces dos por atrás allá perdón y así hasta terminar nuestra vuelta 2 por delante 2 por atrás 2 por delante 2 por atrás ya estoy terminando esta vuelta falta falta una más y la vareta del final bien ahora miren no vamos a dar vuelta acá tenemos se puede apreciar la diferencia si este sería el elástico doble y si yo voy a hacerlo simple aquí tienen uno por delante uno por detrás delante detrás delante ven que se nota bien clarito la diferencia entre uno y otro entonces tengan en cuenta que la vareta miren como queda esto me encanta porque de verdad es muy útil para hacer bolsos obviamente que todos estos puntos se pueden hacer en cualquier material tanto en lana como en en hilo en el material que ustedes deseen realmente es un punto muy fácil de hacer parecía complicado en el punto escamas pero no lo es en este vídeo lo que vimos es como realizar la vareta simple la vareta doble la vareta triple ya saben que la diferencia es solo en la lazada luego vemos la vareta doble yaida luego vimos cómo realizar la vareta simple y le di dos opciones de punto elástico para utilizar este tipo de varetas y además el cuello de punto escamas que tuvimos el tutorial la semana pasada espero que les haya gustado que lo practiquen es muy simple dejo abierto comentarios en este vídeo también para quienes necesiten realizarme alguno Nos vemos la próxima.